Uno de los temas que recién te planteamos en los títulos es que el jueves habrá paro de transporte. Lo decíamos que también va a ocurrir a nivel nacional, que va a tener algún tipo de implicancia a nivel nacional, pero habrá que ver qué sucede en Córdoba, por eso lo tenemos a Adrián Lentini, que nuevamente se comunica con nosotros. Adrián, ¿cómo estás? Chelo, te saluda, buen día. Hola Chelo, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien, buen día. ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber movilización? ¿Va a haber algún tipo de manifestación en Córdoba el día de jueves? No, movilización no, lo que sí se ha anunciado, como decías vos, es una retención de tareas, un paro total para todo el interior del país, corte y media distancia, por 24 horas, ¿verdad? ¿Esto se suman a una protesta nacional o también tiene sus bases de protesta o de reclamos en Córdoba? No, no, esto lo dispuso el Consejo Directivo Nacional, ayer tenemos una audiencia en donde claramente ha fracasado, no se ha llegado a un acuerdo, una audiencia, una negociación salarial que ya venimos prácticamente con dos meses de discusiones, no se llegó a ningún acuerdo, por eso desde el Consejo Directivo Nacional se ha tomado la determinación de llevar adelante este paro, como te decía, por 24 horas y para todo el interior del país. ¿Cuando decís media distancia abarca también a los choferes de Ahoita? No, 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 lo que pasa es que en algunas jurisdicciones, en algunas provincias, el transporte, lo que hace al interior de esa provincia muchas veces está representado por Ahoita, pero aquí en Córdoba la representación de Ahoita es solamente en Córdoba capital. Con respecto a lo que hablábamos ayer de ERZ, ¿Hubo algún tipo de avance, Adrián? Muy, 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 muy leve. A ver, el día de ayer nosotros teníamos que cobrar... Se pagó de forma, eso también hay que decirlo, y de alguna forma también estamos expectantes que se pague la obra social para que nuestros compañeros puedan tener su prestación, así que en ese sentido estamos expectantes, pero bueno, avances en cuanto a cómo se tiene que trabajar por parte de ERSA, prácticamente nada. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Te consulto por el acuerdo al cual se llegó la semana pasada, para entender también los motivos que llevan a esta movilización, y es que se llegó a distintos acuerdos. Córdoba, ¿acaso está en desacuerdo con esos números que se cerraron? Por ejemplo, viáticos de 3.415 pesos por día, en febrero otros viáticos de 4.200, un pago por única vez de 390.000, después el salario básico de febrero en 737.000. ¿Están en desacuerdo con esos números y esas cifras que se acordaron? No, 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 no es que estemos en desacuerdo. Lo que te quiero aclarar, que esté muy buena tu pregunta, es porque ese acuerdo que vos decís es para el AMBA. Usted tiene la particularidad de siempre tratar los aumentos salariales. Primero cierra el AMBA, después cierra todo el interior y luego después cierra para los compañeros en larga distancia. Entonces, como te decía, a partir de lo que se cierra, de lo que se acuerda en el AMBA, se trasladan los porcentajes, en este caso para todo el interior. Por eso, como te decía al principio, la medida de fuerza no es solamente para Córdoba, sino para todo el interior de Argentina, en todas las secciones de Argentina. Claro, sumado a los 20.500.000 que le debe al Fondo Compensador la Nación, ¿no? Sumado a eso, que es también parte de esto. Sí, 20.000 millones tengo entendido. 20.000 millones, claro. 20.000 millones de pesos es lo que se dice que se le están debiendo. Lo hablábamos ayer también. Es muy complejo, por ahí aburre cuando uno trata de explicar cómo se da el proceso en el cual nosotros, cuando iniciamos una negociación paritaria, por qué se demora tanto, porque si bien se visibiliza ahora la situación, porque se no es una medida de fuerza, pero nosotros ya venimos dos meses de negociación salaria. Dos meses. Pero como te decía, es complejo, porque si bien nosotros podemos acordar de cuánto va a ser el incremento, también tiene que estar la otra parte, la Secretaría de Transporte de la Nación, para el envío de los subsidios. Y esto es lo que estaría faltando. Más allá de eso, el tema de los subsidios es una discusión que se tiene que sentar. Los empresarios con el Gobierno Nacional. Es una discusión que tienen que llevar adelante ellos. Nosotros representamos a los trabajadores y, por ende, necesitamos actualizar en forma urgente nuestro salario debido a que se ha perdido poder adquisitivo. En eso estamos, e insisto, como ya venimos más de dos meses de negociación y no se ha podido llegar a un acuerdo salarial, es que se ha tomado esta iniciativa de llevar adelante esta medida de fuerza por 24 horas. Más allá que la Secretaría de Transporte ya nos ha convocado para el jueves de la semana que viene, el jueves 14, para una nueva audiencia. Justamente, perdón, Chelo, a eso apuntaba mi pregunta. ¿Creen que se puede adelantar esa reunión del 14? Bueno, la Secretaría de Trabajo tiene instrumentos para hacerlo. Tiene herramientas para tratar, de alguna forma, de instar a que se solucione esta situación. Yo siempre digo, nosotros siempre, y recalco esto, venimos de dos meses de negociación. Siempre la UTE está abierta al diálogo para tratar de solucionar todo este tipo de problemas. El tema es que nosotros representamos a los trabajadores y tenemos que llevarles respuestas, no solamente con diálogo. Yo siempre digo, podemos dialogar a cualquier hora porque siempre los teléfonos están abiertos, pero el diálogo tiene que estar siempre acompañado de respuestas para no llegar a una medida de fuerza como se va a llegar. Insisto, la Secretaría de Transporte tiene herramientas para tratar de solucionar esto, pero bueno, es muy complejo, como trataba de explicar, hay varios actores que no están en esta mesa y, bueno, debido a eso, es que no hemos llegado a un acuerdo salario. Entonces, ¿está confirmado el paro para el día jueves? Así es, así es. ¿24 horas? 24 horas, por ahora 24 horas. Un abrazo grande, Adrián. Dale, mayor buen día para todos, que anden bien.